Bueno, yo tengo aquí el boletín del día de hoy, se lo acabo de mandar al titulador para que vea, vamos a ver, estoy verificando también nuestra conexión, para que veamos que hoy sí que rompimos la barrera, impresionante lo que ha ocurrido en el día de hoy en los datos que estamos recibiendo con respecto a las personas nuevas infectadas. Vamos a ver rápidamente para decirles, le mandé al titulador el boletín, a ver, para que ustedes vean, miren eso, en este boletín, 3,867 nuevos casos, ayer eran dos mil y algo, 3,867 nuevos casos, ah bueno, casos nuevos, perdón, no, 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 muestras procesadas, perdón, no, muestras procesadas, 3,867, hay un error ahí por mí, casos confirmados, PCR, 64,156, casos nuevos, 1,248, o sea, ayer fue el día más grande de 2 mil, 1,248, total de defunciones en este boletín, 20, 20 personas fallecidas, casos activos son 32,869, 60 que anda con COVID, para que sepan ustedes, baje para las provincias para que veamos algo, baje señor director, vamos bajando, ahí tienen ustedes, distrito nacional, que siempre es que va arriba, 109, ustedes ven 16, que es Barahona, 81, 81, la Alta Gracia, 81, positivos, seguimos, hay 42 ahí, de Samaná creo que es, encima de Puerto Plata, vaya bajando para que veamos ese número, Santiago, 244, 244 Santiago, y 60, Monseñor Noel, esto te permite, y Santo Domingo, esas son las provincias que tienen más casos, ocupación de las unidades de cuidados intensivos, 78%, 58% en ventiladores, quiero regresar para abordar un tema con ustedes, sobre el Ministerio Público, ustedes saben, que, bueno, hablé sobre un concurso hace ya tiempo, cuando se iba más de un año, o casi dos años, cuando se escogieron a los nuevos fiscales titulares, de unas 32 dependencias de este país, o sea, se escogieron en varias instancias, fiscales titulares, y di los nombres de las personas que iban a ser electas, no fue porque yo me lo soñé, no fue porque, porque lo adiviné, sino porque lo obtuve antes de que el concurso se realizara, es decir, lo básico aquí era que había un concurso que convocaba gente, que esa gente fue, y que antes de que el concurso se realizara, sabíamos quiénes iban a ser los ganadores, ¿cómo? Obviamente, o sea, eso no puede ser, en ese momento dijeron que no, que eso no era así, que el concurso era limpio, no dijeron que no era así, sino que ese concurso era limpio, que ese concurso era transparente, que siguieran los fiscales que participaron, que siguieran confiados, siempre he dicho, que este tipo de problemas, los problemas que se plantean con este tipo de acciones, más que un problema para la colectividad, es un problema interno, porque la gente ve, o sea, si tú tienes unas normas, y tienes unos requisitos, y tienes unos estipulados, que se cumplan, bueno, pues es tarea de que eso se cumpla, y eso se cumple para todos, porque le da a cada cual lo que le toca, si la gente sabe, por ejemplo, alguien que venga, de Elías Piña, participar en un concurso, donde ya se sabe quién va a ganar, dicen, oye, por lo menos dímelo, y no me pones de mojiganga, o sea, eso es tan sencillo como eso, pero ok, hicieron el concurso, pasó, ganaron muchos de los que habíamos dicho, mostramos aquí una fotografía, en la cual habían 17, de los que resultaron electos, incluyendo algunos, que fueron a órganos especializados, siempre he dicho, que no se está haciendo un cuestionamiento, que cuando doy este tipo de datos, no estoy haciendo un cuestionamiento, de cada uno de esos fiscales, algunos ni los conocía, otros tengo magníficas referencias, y otros menos, pero no se trata de eso, no estoy haciendo una evaluación, de esos fiscales, que resultaron electos, no para nada, pueden haber fiscales extraordinarios, sino del proceso, que se agotó para esa selección, ese es el problema, cuál es el problema, que estamos planteando aquí, que gente que tiene mérito, para ganarse la cosa, limpiamente, la tiene que deber, como si fuera un favor, y eso es horrible, eso es horrible, en la institucionalidad, eso es horrible en el Estado, en el Ministerio Público, eso es horrible, por ejemplo, en los partidos, que dicen, tú quieres ganar, el que manda arriba, te señala con el dedo, y no importa los votos que saquen, ese gana, eso se da aquí, con los diputados, por ejemplo, es así que se da, si tienes el apoyo partidario arriba, no sé, un majareto, una cosa, resulta esa persona, es así, entonces, ¿qué hace eso? Que la gente que lucha, limpiamente, que lucha por mérito, por, que va con el pecho, y con su conocimiento, es decir, yo me presento, tiene problemas, entonces, la gente que es decente, la gente que, que tiene, digamos, méritos, que lo esconden de esa manera, también se ve afectada, ¿por qué? Porque no se agotan los procesos, procesos como es, entonces, en estos días, en el país, se vive lo que se llama, un proceso de transición, hay países donde eso se regula, en República Dominicana, no existe una regulación específica, para la transición de gobierno, pero, la historia de las transiciones, y de lo que se hace en transición, es, de viejo, yo recuerdo, de cuando estaba niña, o adolescente, de las transiciones, con el doctor Joaquín Balaguer, por ejemplo, cuando pasaron, ¿qué se hace en ese momento? O sea, ¿qué es lo que pasa, cuando hay una transición? Cuando alguien sabe, que se va, que va a salir, que viene otro, ¿qué es lo que se hace? Hay códigos en la vida, que no están escritos, que son, como la decencia, ciertas, ciertas maneras, ciertas formas, de decir, bueno, tengo cierto criterio, y, digamos que precaución, y pausa, porque no comprometo, a quien viene a sustituir, no hago grandes planes, yo hago los grandes planes, cuando comienzo, cuando voy por la mitad, cuando tengo el día, pero usted, si usted, tiene un día, y a usted le tocó, el almuerzo de ese día, y el almuerzo, del otro día, le toca hacerlo, a otra persona, usted en la noche, no se va a preparar, los ingredientes, que lleva el almuerzo, del otro día, usted dice, bueno, como ese almuerzo, va a preparar fulano, que sea el que usa, la salsa que quiere, que lo lleve, para que yo no le deje, amarrado todo, pero bueno, ciertamente, el gobierno, es gobierno, y el ministerio público, es ministerio público, hasta el día, 16 de agosto, a las 10 de la mañana, cuando entregan el mando, eso nadie lo discute, pero hay algunas cosas, que son de forma, es decir, como se vive, y cual es el apogeo, que se tiene, el activismo, que se tiene, de cara a que hay un proceso, de transición, y yo, le quiero comenzar, porque, este fin de semana, fue muy activo, por una denuncia, del ministerio público, circuló profusamente, una lista de personas, que iban a ser ascendidas, y yo no voy a dar los nombres aquí, mucha gente lo tiene, porque como vuelvo, y repito, no se trata, desde mi punto de vista, ni siquiera de los nombres, sé que entre los nombres, de esas personas, que iban a ser ascendidas, hay personas, que son idóneas, que llenan los requisitos, y que eventualmente, en un proceso, con todas las de la ley, pasan, pero había gente, que no pasaba, que no llenaban los requisitos, y hubo gente, que denunció, ¿cómo se entera uno, o cómo se enteran los demás, o cómo se entera la prensa, o cómo se entera todo el mundo, de que hay un proceso, por la cual, mediante un acta, porque se supone, hay una reunión, con un acta, del consejo superior, del ministerio público, se ha decidido, el ascenso, de un grupo de fiscales, ¿cómo se entera uno? Yo creo, que ese es el primer problema, que el ministerio público, tiene que considerar, y si bien, este ministerio público, está viviendo ya, en términos, con la influencia, y el poder, que tiene el procurador general, de la república, está viviendo, sus días finales, creo que es una elección, para el ministerio público, que queda, porque es como le digo, o sea, no es que se va, piedra sobre piedra, no, 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 el estado sigue, el ministerio público sigue, la mayoría de los fiscales, que están ahí, por supuesto, que siguen, la estructura sigue, porque las estructuras, por más que hagan, los seres humanos, por destruirlas, o por adueñarse, o por apropiarse, o por hacer, lo inminable, en un momento determinado, siempre, las estructuras, están destinadas, a sucederle, desde que el mundo, es mundo, usted tiene todo el poder hoy, pero sea por lo que sea, o sea, por los votos en las urnas, o sea, por la vejez, por lo que sea, en algún momento, eso termina, porque el poder, no es para siempre, el poder no es para siempre, ahora, los pueblos, están obligados, a sobrevivir, a cualquier estructura, de poder, que se instale, de la manera que fuese, pero eso, eso es, así, en toda la historia, de la humanidad, entonces, en este momento, estas personas, están casi, al salir, y hay reuniones, del Consejo Superior, del Ministerio Público, desde mi punto de vista, el mayor problema, está, en la falta de transparencia, para usted tener, los documentos, que produce, el Consejo Superior, del Ministerio Público, y que lo tenga, desde el ciudadano, más infeliz, de este país, hasta, el Ministerio Público, más apartado, que el fiscal, que está allá, en la colita, de un pueblo, en un distrito, perdido, diga, déjame ver, cuál es, la vida, del Ministerio Público, al que yo pertenezco, y pueda tener acceso, a un acta, del Ministerio Público, eso no ocurre, y no ocurre, contrario a lo que pasa, en el Consejo, del Poder Judicial, yo, por deportes, he entrado, digo, déjame ver, cómo va el Consejo, del Poder Judicial, déjame ver, qué es lo que decide, esa gente, ahí me encuentro, que fulano de tal, se va de vacaciones, por tanto tiempo, que tal juez, le dieron esto, que a fulano de tal, le tiene licencia médica, que los jueces, están tomando, tales decisiones, pero desde hace tiempo, en el Consejo, del Poder Judicial, en la página, del Poder Judicial, usted encuentra, el fruto, de sus reuniones, y puede ir a archivo, y buscar, no pasa así, en el Ministerio Público, y yo se lo voy a mostrar, antes de mostrarle, específicamente, el problema que hay, porque entiendo, que mucho de ese problema, está sustentado, en esa falta, de información, oportuna, y que la gente la vea, porque ahorita me dicen, ah no, esa información está, allá detrás, 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 que eso no me sirve para nada, porque la busca, la busca, la busca, la busca, le da actas, no aparece, le da al Consejo Superior del Ministerio Público, tampoco aparece la información, y hice, para que sea más claro, y para que sea más rápido, lo grabé, y se llama actas, señor director, ese video, vamos a ver, cómo es buscar información, en el Poder Judicial, la concerniente, al Consejo Superior, el Consejo del Poder Judicial, y la concerniente, al Consejo Superior del Ministerio Público, en la página, de la Procuraduría General, de la República, del Poder Judicial, si vemos la página del Poder Judicial, es fácil, usted entra, inmediatamente entra, usted encuentra, inicio, Poder Judicial, Consejo del Poder Judicial, aquí usted tiene, qué es el Consejo del Poder Judicial, la composición, que son sus miembros, atribuciones, proceso eleccionario, normativa, órganos de apoyo, agenda, y decisiones, me voy a las decisiones, entro a las actas, resoluciones, y decisiones disciplinarias, me voy a las actas, y aquí están las actas, del Consejo del Poder Judicial, usted ve, mírelo ahí por año, 2020, 2019, y usted encuentra, todas las decisiones, que ha tomado, el Consejo del Poder Judicial, aquí, de forma directa, incluso, si me voy a las resoluciones, voy a tener, de inmediato, miren, las resoluciones, y demás, y me voy, a las decisiones disciplinarias, y todo está, o sea, fácil de entrar, usted lo encuentra aquí, rápido, ok, pero sobre todo, sus actas, todas están, ahí, disponible, por año, por año, aquí la tenemos, 2020, 2019, 2018, todas, ahora vamos a hacer el mismo ejercicio con la Procuraduría General de la República, nos vamos a la página de la Procuraduría, usted ve, inicio, sobre nosotros, quiénes somos, historia, organigrama, despacho del procurador, la dependencia, consejo superior, procuradores atuntos, ahí están, cuáles son, carta de compromiso, marco legal, servicios, transparencia, yo puedo entrar a la transparencia, a ver si quizá está ahí, lo del consejo, pero cuando voy a transparencia, es portal institucional, base legal, todo esto, oficina de libre acceso, plan estratégico, publicaciones oficiales, bueno, vamos a entrar a las publicaciones oficiales, a ver si están las actas del consejo, no, mire, ahí está fiscalía, homicidio, son delitos, me voy para atrás otra vez, porque no está ahí, declaraciones juradas, beneficios, como el único lugar donde encontré, que se me mire, sala de prensa, entonces voy a donde estaba el consejo superior del ministerio público, entro al consejo, aquí, cuando entramos al consejo, vamos a ver qué pasa, aquí está entrando, mírenlo ahí, consejo superior del ministerio público, tiene inicio y esto, ya no tiene más pestañas, quiere decir, consejo superior, que es el consejo superior del ministerio público, es el órgano del gobierno interno del ministerio público, los miembros del consejo, usted está viendo, procurador general, aquí está, Ana María Luisa Burgos Crisóstomo, José Manuel Aguilo Talavera, Eduardo Manuel López Gulloa, y Andrés Comas Abreu, ahí están los cuatro, dice quiénes son, su historia de cada uno, y ya, se acabó, y dónde están las actas. En ir febles, la cosa como es. Entonces, las actas usted no las tiene, por lo tanto, ni tiene las anteriores, hay muchas que circulan, o en algún momento se da a conocer, pero si me voy a los archivos no las encuentro, o al menos, no es de fácil localización, pero no está, si usted entra así, usted entra a la página de la Procuraduría General de la República, puede entrar ahora, y trate de buscar las actas del, 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 del consejo superior del ministerio público, tú se lo preguntas a fiscales, no lo saben, nadie sabe, pero bueno, al margen de eso, hay una frase que dice, el libro del padrino, que dice que un secreto entre tres están seguros, y dos de ellos están muertos, es difícil, en una situación donde se toma, hay muchas decisiones que afectan a mucha gente, que lo hagan con todo el secretismo, que el secreto manda, o sea, eso sale, y hubo llamadas a gente específica diciendo, mira, usted está ascendido, usted está ascendida, y hubo gente de esa, que se comunicó, por ejemplo, con la periodista, Ogla Inesia, del periódico Diario Libre, y le dice, mira, yo estoy preocupada, porque se han producido unos ascensos, eso ahora, en el ministerio público, y, eh, hay gente que no califique, yo califico, entonces, ¿cómo quedo yo? Y Ogla lo publica en su cuenta de Twitter, y ahí, y todas las versiones indican, hay unos listados, con nombre de personas, que han sido ascendidas, ahora, de tú decir, ese listado, es realmente oficial, tú no lo tienes oficial, ¿por qué? Porque el Consejo Superior del Ministerio Público, no tiene sus actas, ahí, es lo primero que me imagino, tienen que resolver, la dificultad de acceder a la información, pronta y rápida, y se evita todo lo demás, porque es claro, ¿cuál es el problema de que eso esté ahí, esa acta, de que esté disponible? Tú no la ves, te dicen, sí está, tú la buscas, bueno, cógela, no está, no hay por dónde, a menos que me digan después, que eso estaba, en la tercera, de la tercera, de la tercera página ya, que tampoco sirve, porque, una de las condiciones, la misma ley de acceso, a la información pública, y la transparencia, y todo el que sabe algo de transparencia del Estado, que hay mucha gente, que lo sabe, sobre todo el Ministerio Público sabe, es que el acceso tiene que ser fácil, y tiene que estar ahí, y si alguien, los periodistas, miembros del Ministerio Público entran y no lo encuentran, imagínense ustedes, los ciudadanos comunes, por lo tanto, no sirve para nada esa información, se produjeron esos ascensos, o se produjeron varias declaraciones, yo misma escribí, en mi cuenta, por varios aspectos, porque no solo estamos hablando, de esos ascensos, el Ministerio Público vive, en estos días, un apogeo, un movimiento, una rapidez, como que el mundo se acaba mañana, como si el mundo fuera a acabar mañana, entonces usted tiene, cursos rápidos de habilitación, que se dan por Zoom, rápido, corriendo, usted tiene, traslado de personal, a última hora, personal clave, por ejemplo, eso es como, ¿cómo es que se llama, este rectil, que cambia de color? El camaleón, operación camaleón, una gente que está aquí, que es clave, la mando para allí, ya en un puesto no tan clave, como que los demás son, locos, yo me imagino, no sé, ni sé lo que se busca, al final, con este tipo de operación, pero usted ve, los movimientos personal, que podría considerarse, que es mucho, lo mando para un lado, para distribuir lo que se vea, un proceso de mayor equidad, al echarse la paloma, todo eso, pero además, hay otros aspectos, y movimientos, que ellos conocen mejor, de lo que no conozco yo, porque yo estoy fuera, a fin de cuentas, ellos saben, y hay muchas informaciones, que circulan, sobre todo ese mundo, de avidez, de última hora, pero creo, que el punto más conflictivo, que confrontó, fue el del ascenso, obviamente, y mucha gente, se refirió, incluyendo algunos fiscales, en activo, que en sus cuentas, y redes sociales, se refirieron, yo misma puse, mi cuenta de Twitter, que quiera comprenderlo, a un fiscal, que puse, Wilson Camacho, que desarrolla, la noción, y él lo explica muy bien, del Consejo Superior, del Ministerio Público, de por qué estos procesos, se hacen de esta manera, entonces, hubo gente, incluso, que respondió, de la que fue favorecida, que fue, y dice, pero yo, ¿por qué me cuestionan? porque yo me lo merezco, o sea, hubo gente que respondió, pero, el Ministerio Público, la Procuraduría, y, tiene una reacción, yo quiero que ustedes vean, la reacción, de la Procuraduría General, de la República, que lo pone, en su página, y lo publica, en sus cuentas, de redes sociales, señor director, mandaba una página, que se llama desmentido, puede abrirla, es la página, de la Procuraduría, donde, desmiente, ahí tiene, no, 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 vámonos con la siguiente, desmentido, por favor, es la página que mandé, esta es la noticia de Obla, que es la número 3, es la número 2, que la mandé por correo, la página de desmentido, se la mandé al, al, al máster, la tienen, desmentido, pregunté por eso, que se llama desmentido, si no se lo explico, en lo que ustedes lo buscan, yo lo mandé por correo, y pregunté antes, tienen desmentido, si lo tenemos, el, el desmentido, es el siguiente, la Procuraduría General, de la República, desmiente, que se hayan realizado, tales ascensos, no hay tales ascensos, o sea que, eso es, mire, Consejo Superior del Ministerio, no el de Procuraduría, no, Consejo Superior del Ministerio Público, desmiente ascensos, seguimos hacia arriba, baja, entonces, el Consejo Superior del Ministerio Público, desmienta que los ascensos, eso no existió, entonces yo pregunto, vengan conmigo, que tal, nos lo soñamos todos, estábamos todos locos, los fiscales que recibieron la llamada, de que estaban ascendidos, se lo soñaron, los consejeros que llamaron, porque estaban ascendidos, se lo soñaron, o sea, eso no existió, Ogla Enesia, que como les dije, conversó con alguna de las personas, que habían resultado favorecidas con los ascensos, escribió este artículo ayer, en la página digital, del periódico Diario Libre, vamos a verla, el título, que fue el que ustedes pusieron anteriormente, el de Ogla Enesia, el título, fiscalizadora envía investigado, a la diputada, que competía con su esposo en la vega, yo no me quedo ahí, porque esa es, que una de las ascendidas, que había participado, no me detengo, en ese caso, que es uno de los casos, que están cuestionando, sigamos hacia abajo, para que veamos algo, en ese escrito, yo quiero, mostrarles a ustedes, lo que implica, este escrito, en ese escrito, ya una vez, que la procuraduría, ha desmentido, en ese escrito, dice lo siguiente, me voy con el escrito, un momentito, para que abra aquí, tenemos todo, de acuerdo, a las informaciones ofrecidas, sigan hacia abajo, seguimos, vámonos más abajo, ella fue, donde está, señor director, ahí baje, exacto, quédese ahí, en el tweet, Juliana Ramia Capellana, es una de las fiscalizadoras, y dice, hola querido amigo, te puedo asegurar, que los que aparecen, en el listado, todos tienen más que el tiempo, suficiente y méritos, para el ascenso, incluyéndome, un abrazo, si no hubo ascenso, como es que hay fiscales, que en sus cuentas, y redes sociales, dicen, oye yo tengo méritos, que puede que sea, o sea, se lo soñaron, seguimos, la gestión, de Jan Alainse Rodríguez, en la Procuraduría General, de la República, será recordada, bueno vamos a ver, en menos de seis meses, el Consejo Superior, de esa entidad, ha tenido que dejar sin efecto, decisiones, que ha tomado, respecto a concursos, y ascenso a fiscalizadores, y procuradores fiscales, debido a los cuestionamientos, tanto al interno, como al externo, de la dependencia, el más reciente, tiene que ver, con la decisión, de supuestamente, ascender a funcionarios, en medio del proceso, de transición de mando, luego que se hicieran públicos, los nombres de las personas, que serían ascendidas, muchos de los cuales, cumplen con los requisitos, de ley y preparación, la Procuraduría informó, mediante el comunicado, que ustedes vieron antes, que hasta el momento, no ha sido tomada, una decisión al respecto, sin embargo, esta información, contrasta, con los fiscales, que fueron llamados, para informarles, de sus ascensos, pero además, miren este texto, que está ahí, que se lo voy a leer, de uno de los consejeros, el consejero, Eduardo López, prefiero renunciar, al Ministerio Público, antes de apoyar, que se deje sin efecto, el ascenso, de muchos compañeros valiosos, yo estoy dispuesto, a morir por mi palabra, y hay una, a título personal, ustedes lo ven ahí, busquen ese artículo, en el periódico, Diario Libre, le dice él, a Diario Libre, el consejero, o sea, la periodista, llama al consejero, después, que el Ministerio Público, el Consejo ha dicho, supuestamente, según la Procuraduría, que el Consejo ha dicho, que eso no tiene validez, y él dice, a título personal, yo voy a defender, los ascensos, mientras esté en la posición, y aún fuera de la posición, porque por el hecho, de que un grupito, que siempre le ha buscado, la quinta pata, el gato de todo, y cuando no son ellos los elegidos, siempre le buscan un pero a todo, ciertamente, yo voy a defender en el consejo, y hacer todo lo que esté a mi alcance, para que se cumpla, con los ascensos, de esos procuradores fiscales, vengan conmigo, entonces, ¿cuál es el problema? No sé, si el consejero, había sido informado, de que se iba, si es el consejo en pleno, o sea, fue el consejo, que mandó la nota de prensa, este fin de semana, vean lo que le dice, este consejero, y no es que son 20 consejeros, son 5, con lo cual, pesa mucho, la opinión de uno, son 5, pesa más, 4 consejeros, y el Procurador General, de la República, entonces, ¿quién tomó esa decisión? Por lo tanto, obviamente, hubo un ascenso, y a mí me parece, como, ay, casi lastimoso, que al final de un mandato, tú salgas y digas, no, no hubo, todo eso, es como si todo el mundo, se inventó eso, pero resulta, que tú tienes fiscales, que dicen que fueron ascendidos, y tiene un consejero, que dice, que no está conforme, con esa decisión, que lo va a mostrar, ante el consejo, ahora el problema, es que ese consejo, se consolide su posición, se determine, cuál va a ser la posición, que va a tener el consejo, mientras, pasan estos días de transición, todo un, un engranaje, que verdaderamente, uno no lo encuentra, ni tiene cabeza, bueno, tiene su cabeza, está pensado, porque, según, se den estos ascensos, y dependiendo de las posiciones, en la que esté la gente, después toca elegir, de nuevo, el consejo superior, del ministerio público, y entonces, se escogió, desde ahora, la gente, con estas movilizaciones, y ascensos, eso es lo que dicen algunos, pero yo realmente, no logro, uno no logra alcanzar, mucho, del interés posterior, de tales actos, en medio de un proceso, de transición, y obviamente, creo que Edward, tiene razón, en un sentido, él está diciendo, yo tomé una posición, si el consejo, lo decidió, si el consejo, lo decidió, el consejo debe revocarlo, viendo la posición suya, y viendo las declaraciones, que le hace, a la periodista, a la periodista, del periódico, diario libre, me pregunto, si el consejo, fue que decidió, decirle al país, que eso nunca existió, y yo creo, que para, que hay como, un rango esencial, de cierta honestidad, en lo que se dice, en todas las instituciones, públicas, pero sobre todo, en el ministerio público, porque el ministerio público, y lo vengo diciendo, desde hace tiempo, tiene, en sus manos, cosas tan vitales, para la sociedad, como son, las propiedades de usted, su libertad, y su honor, usted puede ir preso, por una acusación, que le hagan de ahí, usted puede perder, sus bienes, entonces, todo este tipo, de situaciones, deben estar sujetas, a un órgano, que tenga credibilidad, y este tipo, de situaciones, erosiona un poquito más, la ya erosionada, credibilidad, del ministerio público, el gran desafío, que tendrán, las nuevas autoridades, que entran ahí, con todo lo que estén, ahí, con la gente, que ha trabajado, de manera limpia, va a ser, recuperar, la credibilidad, ese es el órgano, que tiene en sus manos, como decía un juez, cuando se hizo, el concurso de fiscales, aquel, es decir, ese es el órgano, que tiene en sus manos, algo tan básico, en una sociedad, como es la política, criminal del estado, y no se podría, tomar a la ligera, como para decir una cosa, por un lado, y que te la puedan desmentir, por otro, con gente que está dentro, porque tu problema, no es fuera, el problema, de este tipo de afirmaciones, no es fuera, es dentro, me voy a la pausa, y regreso de una vez.